Malala Yousafzai es mucho más que un activista, bloguera, estudiante o la galardonada más joven con el premio Nobel de la Paz. Es un símbolo internacional de lucha por la educación de las niñas, primero de su natal Pakistán y luego del mundo. Su defensa a favor de los derechos civiles de las mujeres en el mundo árabe casi le cuesta la vida a los 15 años. En un ataque talibán cuando salía de la escuela. Hoy celebramos y honramos a esta inspiradora joven que cumple apenas 24 años pero que parece haber vivido muchas vidas en este corto tiempo. Ha sido considerada una de las 100 personas más influyentes del mundo. Se ha reunido con reyes y reinas, con presidentes, políticos, activistas. Tiene todos los premios y reconocimientos a su labor. Todos se han rendido a su valor y se sumaron a su causa para cambiar y hacer un mundo mejor. Su voz se ha escuchado fuerte en los principales foros internacionales. Desde el Pleno de Naciones Unidas reclamó el acceso a la educación para los niños del mundo. Let's pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Thank you. Thank you. Yo platiqué con Malala en Nueva York. Fue el 11 de septiembre del 2014 a propósito de su libro Yo Soy Malala, que había salido recientemente y fue una charla cercana y entrañable, donde hablamos de todo. Estaba con su padre, un maestro, quien siempre la acompaña. Y entonces vestía muy orgullosa, un hermoso y colorido atuendo pakistaní, color naranja porque no se siente cómoda con pantalones de mezclilla, me dijo entonces. Hablamos inevitablemente del ataque talibán de octubre del 2012, así como de la importancia que tiene la educación en las mujeres. Esto es parte de lo que entonces me dijo. For us, it was like a diamond and we were trying to struggle for it. It was so precious and the Taliban, they snatched it from us and at that time they destroyed more than 400 schools and they were totally against the freedom of women, against the education of women, against the empowerment of women. And this is what I did not want to be deprived of. I wanted to get quality education, to be who really I am and not to be just a housewife and cook all the day and just to be a sister or daughter, but I also wanted to be recognized as a woman. Y me habló también de la necesidad del empoderamiento de las mujeres que tengan igualdad de oportunidades en el mercado laboral para acabar con la discriminación. Well, I always talk about women empowerment and I think it can be brought into practice and it can be achieved by giving quality education to girls and making sure that every girl gets education. Because we have seen many illiterate men getting jobs but when it comes to an illiterate woman, then she can't get a job. She can't be who she wants. This discrimination of society that we have for many, many years. And there are, like, even in the USA, there is still not a woman president yet. And if we think about the movie industry, women are paid less than men. And in many other fields of life as well. So there is discrimination. Luego del ataque talibán, en el 2012, Malala salió de su país, Pakistán, y pudo regresar hasta seis años después, 2018. Pakistán también fue tema de esta conversación. I really love my country, Pakistan. And I'm proud of Pakistan. It's a great country and the people of Pakistan love peace. They want every child to be educated. There are a few bad people, terrorists, who have misused the name of Islam and as well as shown a bad image of Pakistan to the world. But this is not the real Pakistan which the Taliban shows and which the other terrorists shows. Real Pakistan is the people who are loving education, who want to be a developed country, to be a country of democracy, and to see every child there at school. So I want to serve my country and I have chosen politics because through politics I can serve the whole nation, the whole country. Malala ha cumplido uno de sus sueños, estudiar política. En junio del año pasado recibió su diploma de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, donde hoy vive con su familia. Y junto con su padre creó su propia fundación que tiene la misión de asegurar a las niñas un gran educación de calidad. Activista hija hermana sobreviviente, ícono de la defensa de los derechos de las mujeres. Aparece en la portada de este mes en la edición británica de la revista Vogue, desde donde lanza un poderoso mensaje. Espero que todas las niñas que vean esta portada sepan que pueden cambiar el mundo.